En definitiva, no es la Asamblea la que nos interesa porque, como lo dijimos anteriormente, ya saben quién es esta en la Asamblea y a ellos no les interesa, pero sí nos interesa a la población. Ellos son los que a nosotros nos interesa. El proyecto de ley es para que, o más bien el proyecto de reforma, es para que la población lo tome en cuenta y lo asuma como tal. Es decir, es una realidad los cambios y no pueden ser simplemente maquillaje. Y esa es la conciencia que tiene que tener el pueblo nicaragüense. Pero decía, y lo voy a repetir, decía el dueño de un medio de comunicación que la solución o parte de la solución estaba en quitar a Roberto Riva y poner simplemente a Cambria. ¿Qué cambio hiciste ahí? Pregúntale. Entonces, son maquillajes que el pueblo nicaragüense definitivamente no debe acertar bajo ninguna circunstancia. Y precisamente este proyecto de reforma es para que el pueblo se empate de los cambios reales que requiere Nicaragua electoralmente para poder retornar a la vía democrática, siendo esto uno de los pasos, ¿verdad? Porque para retornar a la vía democrática no solamente es los cambios en el Consejo Supremo Electoral y su ley. Son 15, son 15 los puntos que nosotros hemos presentado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!